Luz Del fruto Música Número 14 ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Sonido de la verdad El hombre debe dar la vida El hombre debe dar la vida De la vida Y esto. Yo no tengo que ir a la jela, no pueden llegar yo. Si te dejarme el día, ya no puedes verlo. Que te dejarme poder Y no puedo ir a la jela cuando llegue. Puedes verlo. Lito no me voy a la pizza. Porque te therez menos. Porque te voy a la fila, que te voy a lajar. ¿Tienes que te arreglar? Si Dios le rey hace 2 años, nos intentó es que nos siguen. ¿Qué es eso? Si Dios le rey hace algo así se puede hacer una persona y se puede hacer algo así, sí. ¿En serio? Si Dios le rey hace algo así. ¿Por qué? Si Dios le rey hace algo así. ¡No! ¿Por qué no se puede hacer algo así? ¿Que Dios te quiere hacer algo así? ¿Eso es lo que nos hablamos así? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues esa será, como la gente allí, estén jóvenes. Penas en la llamada aquí ni quéちら pero ni no lo que tú debes. A mi tienda con Vadadnex se clacera. Esta es quien se espera que cualquier otro legal estadio que viene de estas ayudas. O si que recordaste? Para ti ya no contigo los que ocupen. ¡Es que hay俗as! ¡Suscríbete al canal!